www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es de las 9 de la mañana, ahí en Cáñaro, habían estado los agentes de tránsito, entonces ellos nos pararon y preguntaron por la licencia a mi hijo y entonces, como él no tenía, le mostré el pasaporte, no tenía la licencia con él. ¿Él no tiene la licencia de aquí de Ecuador? No tiene la licencia. ¿Él tiene de Estados Unidos? Sí, entonces le dijeron que no, que eso no valía, que nada tiene que ver con la licencia de Estados Unidos con la de aquí, entonces, bueno, yo le dije que no era la primera vez, además pronto también cuando él venía, a veces le paran y con el pasaporte él puede circular en menos de un mes, entonces, pero me dijo que no, que ahora ya no es así y entonces que bajara del carro. Entonces cuando bajó del carro le dijo que esa sanción es de 800 dólares, se va, el carro también se va a preso y él también. Yo realmente sí me preocupé y entonces le pedí que me ayudara, que no le llevara a preso y que si me puede ayudar en algo, me dijo que no, que eso es y entonces ahí le ofrecí dar un dinero, entonces, pero que no le lleve, pero él quiso, realmente no quiso recoger hasta 100 dólares. Después ya cuando le dije que le voy a dar más dinero a los 200, entonces me dijo, está bien, deme, pero ya. Entonces yo le di y eso fue, entonces yo le pedí, pero que le dejara que manejara a mi hijo mismo porque estoy nerviosa, yo ya no puedo manejar por lo que estoy ahí viendo, pues entonces le dije, si me deja que mi hijo maneje para regresar a la casa, entonces me dijo que estaba bien, que él maneje para regresar. Regresamos a traer a mi hermano porque realmente, él es el que siempre más maneja el carro. Entonces ahí ya traímos a mi hermano, entonces él se fue enojado, pues mi hermano, a ver realmente por qué razón le para si está con los documentos. Y el señor también ya se, no, casi no dijo muchas cosas, cuando él llegó mi hermano estaba enojado, entonces mi hija empezó a grabar, entonces ahí le dijo a ella que apague el celular, que ya no grabe más para él devolver el dinero, si no, si sigue grabando no le va a devolver, que no quería que le graben las cámaras. Estaban, sí estaban un poco enojados por lo que estaba grabando. Está bien que ellos controlen todo, sí, pero realmente a las personas que sí mismo hacen mucho daño, no a una persona que no está haciendo nada. De repente hay algún pequeño problema ya, ellos es posible que quieren que dé dinero, o se enojan, se ponen bravos.